Capítulo 44 Entre música y lágrimas Las primeras notas de Trenuns Walter de Joseph Laner comenzaron a escucharse hasta el último rincón del elegante salón del baile. Terry y Candy iban a bailar cuando el moreno sintió que alguien le detenía el brazo. Volteó intrigado. Era Albert. —Necesito hablar con ella —dijo con voz profunda y sin esperar. Respuesta tomó a Candy, de la mano, alejándose con ella. Terry entendió perfectamente. Cuando Terry sintió que alguien le tomaba la mano, inmediatamente... —¡Virgen Santísima! —Necesito hablar con ella —dijo con voz profunda y sin esperar respuesta tomó a Candy, de la mano alejándose con ella. Terry entendió perfectamente la reacción de su amigo. El rubio la amaba, igual que él todavía la amaba. Los dos estaban enamorados de la misma mujer. Albert la guió hacia el salón blanco donde pensó que podría encontrar privacidad, pero al entrar descubrió que estaba equivocado. Continuó caminando con ella de la mano, atrayendo las miradas curiosas. Hasta que llegó al salón adyacente, que era el bar. Albert, solo había un par de hombres tan ocupados con su copa que no prestaron atención en nada a su alrededor. Fueron al espacio más privado, uno de las luces eran tenues. La tomó de la cintura acercándosela posesivamente a él y comenzó a hablar. Candy, mi amor, no soportaba estar alejado de ti ni un minuto más. Albert, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no fuiste a buscarme? Preguntó con hilo de voz. Sabía que Terry vendría y te tiene mucho. Ustedes tienen mucho de qué hablar. Quise darte tiempo y espacio. Sé que de hace tiempo quieres verlo. Les haría bien conversar. Albert, dijo afligida buscando su mirada. Cada segundo alejada de ti es agonía. Completó sus pensamientos. Su corazón se llenó de pesar. Recordó la funesta tarea que tenía que realizar esa noche. ¿Qué tienes? Te has puesto pálida. Siéntate. La ayudó a hacerlo. El joven se puso de rodilla frente a ella y le tocó la frente. No has pescado un resfriado, ¿verdad? Ella le respondió con leve sonrisa cuando lo vio preocupado. No, no es eso. Perdóname, interrumpió amoroso tomándola una mano. Puedo también explicar la presencia de Grace con su mano libre. Candy suavemente puso el dedo índice en los labios del joven para callarlo. Ese pequeño contacto fue electrizante. Albert entreabrió la boca y le dio un beso en la llama del dedo. Ella dulcemente siguió acariciando la comisura de los carnosos labios y llenando los finos dedos con sus besos. Coincidí con Grace en New York, insistió el hombre. Vino exclusivamente para la gala de la beneficencia. ¿La qué, Albert? La Benefines. ¿Cómo? La beneficencia, cariño. Nada más que eso. Albert quería reconfortarla. Tomó una silla y se sentó directo enfrente de ella. Entre sus manos, tomó la de ella. La notó muy triste. Dime. ¿Qué tienes, pequeña? Emitió con voz dulce. Quiso borrar su tristeza. Por eso se acercó despacio y la besó tiernamente en los labios. Candy detuvo el beso y comenzó a llorar. Albert. Perdóname. Dijo entre lágrimas. Perdóname tú a mí. Respondió ajeno al verdadero dilema. Un dilema interno en la chica. Solo fueron unos días separados. Y mira lo que pasa. Quiso reanimarla, pero no lo consiguió. Mi amor, ¿qué pasa? No espero respuesta. Fue por un vaso con agua. Se marchó rápido. Que hasta el instante, Elisa apareció como de la nada. Pensé que te quedó claro. No te hagas la tonta. Debes terminar con él esta misma noche. Habló enérgica. Me pregunto si la tía abuela sabe de tu clandestino encuentro en el establo con Terrence. Qué mala reputación tiene la futura esposa del jefe del clan, Andri. Qué vergüenza. Ese es un viejo truco, Elisa. Es un truco sucio. Una trampa que tú misma tendiste. Terry lo confirmará. Todos se entenderán. Puede que tenga razón, Candy. Digo sin flaquear. Pero antes de que suceda, William y su apellido serán El asmerreír del mundo. La tía abuela siempre ha velado por el prestigio de los Andri. Y no quiero imaginarme si el enterarse del escándalo Su débil corazón le fallara. Albert. Y yo se lo explicaremos antes. Ella. Ya me quiere. Déjame en paz, Elisa. Si no lo haces, contaré todo a Albert. Lo dijo con poca fuerza que le quedaba. Eso enfureció muchísimo a la morena. Qué estúpida eres. Se sentó a la par de la rubia y la tomó fuerte de un brazo. Si no rompes con William esta noche, mi madre y yo haremos que los esposos Corwell sufran las consecuencias. Sabes lo influyente que somos. Cualquier negocio o nueva empresa de los Corwell y los Britter se verá estancada. Cualquier proyecto de tus ridículos amigos, Dylan y Patty se vendrán abajo por tu culpa. Estás advertida, querida. Y se marchó enfurencida. Pues hasta luego, querida. Querida tú. Querida tú. Sí, querida. Hasta luego, querida. Hasta luego, querida. Candy se llevó la mano a la sien en muestra de dolor. Entendía que Elizabeth era capaz de hacer cualquier fechoría. Pensó en el corazón frágil de la tía abuela, en sus hermanos, Archie y Annie, sus queridos amigos, Dylan y Patty. Ellos no sufrirían por su culpa. De repente, para su sorpresa, las lágrimas se habían dejado de correr. Lo haría. Lo tenía que hacer. El bienestar de sus seres queridos era más importante que su propia felicidad. Albert se acercó con el vaso de agua. La joven bebió el líquido rápidamente. Gracias. Ya me siento mejor, dijo Serena, casi fría, mientras Albert se sentaba. ¿Quieres que vayamos a casa? A nuestra casa, dijo amoroso. Se le formó un hueco en el estómago. Era lo que más quería en esos momentos. Estar a solas con él. Olvidarse de todas las calamidades de esa noche. Despertar de la pesadilla en los brazos de su príncipe. William, interrumpió George, a cierta distancia. Perdona, pero el gobernador acaba de llegar. Tu presencia es esencial. Vamos, Candy, dijo el rubio y la ayudó a ponerse de pie. La notó frágil. La tomó de la mano y caminaron de regreso hacia el salón principal. ¿No piensas presentarme al gobernador, verdad? ¿Por qué no? Me siento cansada. Tal vez tengan razón y pesquen resfriado. Prometo que no te hablaré mucho. Luego iremos a casa y te cuidaré. Candy sintió su corazón demasiado pesado. Después de esta noche, no lo volvería a ver. Albert llevó a Candy con Terry, quien conversaba amenamente con Grace. Terry, por favor, cuídala. No se siente bien. Volveré pronto, dijo el empresario. Sí. Albert y George se retiraron juntos. Terry le prestó toda su atención a Candy. Grace, al verse abandonada por el moreno, fue mezclarse con otra gente. Era muy conocida por todos. La orquesta comenzaba a tocar las primeras notas de Polka, de Stamboeritz, de Mille, Walthusfeld. Ante la alegre música, las parejas se tomaron del brazo y se dirigieron a bailar. A lo lejos del grupo, los hombres más importantes de la fiesta. Estaba congregado. William, Hallbert, Henry, conversaba un tanto de ganado con prominentes líderes políticos. A ellos se les unieron caballeros de su consorcio, importantes empresarios que estaban de paso por la ciudad. Fue el turno para que la prensa hiciera lo suyo. Habían permanecido en orden a petición de los organizadores. Tomaron todas las fotografías que quisieron, pero al cabo de unos minutos el ruido comenzó a sentirse inquieto. Sabía que Candy no estaba bien de salud. Mientras tanto, en otra parte del salón principal, Archie, Honey, Dylan y Patty se acercaron a saludar a Tedri y Candy. No muy lejos, Michael y Flammy bailaban a menos al igual que Judy con un joven desconocido. Buenas noches, saludó Archie un tanto al tivo. Archie, el elegante, contestó Terry Burlón, causando que la rubia lo viera con enojo. Sé que es un poco tarde, pero felicidades por su matrimonio. Me enteré por los periódicos, el moreno y el sonriente. A Anne. Gracias, Terry, emitió ella amable. Me gustaría presentarte al doctor Dylan Cleary, amigo de la familia, ya conoces a Patty. Los hombres se dieron la mano. Mucho gusto, Dylan, exclamó cordialmente el actor. Es un placer. ¿Qué tal, Patty? ¿Cómo estás? Bien. Terry. ¿Debo o no felicitarse por tu divorcio? exclamó Archie sarcástico. Archie, como siempre, no has cambiado nada. Los jóvenes recordaron la última vez que se vieron en el Colegio Real San Pablo, cuando Terry abandonó la escuela y Steer todavía estaba con ellos. Se habían dado un fuerte apretón de mano en señal de amistad después de haber vencido una larga etapa de rivalidad. Los caballeros se vieron a los ojos intensamente y poco a poco sus rostros se iban dibujando una sonrisa. Terry, es bueno verte de nuevo, exclamó sincero, extendiendo su mano. La última vez que te vi fue en el Colegio. Nunca imaginé que después de ese día solo te vería en el teatro. Un placer verte de nuevo, Archie, respondió sonriente, estrechando la mano. ¿No me digas que eres uno de mis fans? Estaba bromeando. No, Terry, no soy uno de tus fans. Eso causó la risa en el grupo. Siento mucho lo de tu hermano, Steer. Fue un gran compañero en el colegio, continuó el moreno causando silencio. Gracias, Terry. Todos lo extrañamos e hizo una pausa bajando el rostro. Luego se incorporó pero dejemos la tristeza y vayamos a bailar. Lo siento, Archie, no tengo interés en bailar contigo. El actor causó resaltadas en todo el grupo. No, quiero bailar contigo. con quien sí quiero bailar es con Candy. Busca los ojos enmeralda. ¿Bailamos? Extendió su mano a la dama. Sí, los jóvenes bailaron alegremente las notas de gran vals brillante de shopping y Terry sacó su armónica. Wepa, wepa, yo soy Terry y sí señores, vamos a bailar. ¡Jeje! Muchachos, que la fiesta continúe y uno y dos y yo soy Terry y sí señores. Ay, que he perdido la práctica con el tiempo chicos y chicas. Lo que pasa es que me la he pasado de función en función de teatro en teatro y pues ¡Ja, ja, ja! Ustedes se imaginarán. Ay, ese Terry dice que es un loquillo. Junto a Terry desde el salón del banco, Candy escuchaba la demostración. Las notas desbordaban alegría pero para Candy eran totalmente tristes. Esa sería la peor noche de su vida. Su sueño más grande, ser la esposa de su príncipe de la colina, se desplomaba al suelo. Al escuchar detenidamente a veces las notas terminaban dramáticamente, repentinas como si una vida terminara al instante. Luego continuaban suaves y gradualmente incrementaban en intensidad. Igualmente estaba su corazón algunas veces en estado inanimado, otros emitiendo latidos suaves y tristes indicándole que apenas seguía viva. En otro lado del salón, por fin, Albert decidió darle fin a su tortura. Al ruido se disculpó el grupo de caballeros políticos y empresarios. Caminó al salón blanco y a lo lejos vio a Terry y Candy de pie conversando en uno de los pasillos. La pareja no se percató de su presencia. Las notas de For Elise Ludwins Van Beethoven comenzaban a escucharse. Albert siguió caminando hacia el bar. Antes de entrar volteó y vio que Terry puso sus manos en los hombros de Candy. Hablaban de algo y se veían directamente a los ojos. Vio sonreír levemente a Candy cuando Terry le acarició a la mejilla. Llegó a la barra y le pidió una copa del mejor coñac. Su propio plan le clavó un puñado en la espalda. Saber que Terry todavía amaba a su novia y permitirles tiempo juntos había resultado una tarea demasiado difícil de sobrellevar. En estos momentos un sirviente llevó a Candy una pequeña nota. Ella se disculpó con Terry para tener privacidad y le leyó. Él no reconoció la expresión en el rostro de la pecosa. Era una expresión fría y decisiva. Nunca antes la había visto en esa manera. Candy, ¿qué te pasa? Habló preocupado. Terry, necesito que me disculpes unos minutos. Debo hablar con Albert. Está bien. Te espero aquí. Mientras tanto voy a traer unas bebidas. ¿Qué te parece? Algo fuerte, por favor. Terry se sorprendió. Sí que has cambiado, Tarzan Pecosa. Te traeré una bebida fuerte. Nos vemos en unos minutos. Ambos fueron en dirección opuesta. Candy buscó al rubio y lo encontró en el bar. Se acercó silenciosa hasta que consiguió que sus miradas se encontraran. Sintió que su cuerpo temblaba. Vio la copa de coñac que tenía Albert. Tuvo el impulso de tomarla, pero no lo hizo y habló. Albert, ¿podemos hablar? Claro. ¿Podemos ir a las mesas donde es más privado? No quería hablar en la barra. Vamos, dijo levantándose y escogió una mesa pegada a la pared bajo una tenue luz. Vio los ojos fijamente y en un segundo recordó el día en que conoció a su príncipe de la colina. Cuando la salvó de morir, ahogada. Cuando la salvó de los Sligan, cuando lo vio en Londres, parecía que toda su vida pasaba en su mente en un solo segundo. Sus ojos querían llorar, sintió flaquer. Lo amaba con toda su fuerza, lo perdería. La vida se lo arrebataba como ella siempre había temido. Pensó en Archie y Annie y el bienestar de la tía abuela. La reputación y el apellido Andri. El deseo de llorar desapareció repentinamente y el rostro se tornó frío y duro. Estaba decidida. El comportamiento y mirada de la rubia no había pasado, desapercibido por los ojos celestes. La conocía muy bien. Nunca había visto esa mirada en ti, dijo tristemente. Hubo un breve silencio. Se veía a los ojos sin decir nada. Candy vio a su alrededor como buscando un escape pero solo consiguió ver a Elisa a lo lejos con mirada amenazante. Albert comenzó a decir a embostirme. Yo le he pensado lo he pensado mejor y no puedo aceptar casarme contigo. El chico no sabía qué pensar o qué decir. Candy, ¿qué estás diciendo? Has estado perturbada toda la noche. Dime, ¿qué tienes? En ese momento odiaba que él conociera también. No me pasa nada. Es que lo he pensado mejor. Sabes que nunca me he sentido a gusto en el ambiente de riqueza en el que vives, dijo Fría sintiendo que su corazón se desgarrara. Si lo dices por Grace, no es ella, interrumpió. Por favor, no hagas las cosas más difíciles. Albert no reconoció la mirada en la rubia. Estaba confundido, respiró fuerte y siguió viéndola sin creer lo que estaba pasando. Albert, sé que no es el mejor momento para decírtelo, pero una unión entre nosotros no funcionaría. Tú eres un heredero. ¿Me crees tonto? Dijo un enojado. ¿Por qué no me hablas con la verdad? Te conozco demasiado bien. Estaba exaltado, o por lo menos eso creía. Dijo bajando el tono. Si vas a terminar conmigo, merezco saber la verdad. Tenía que convencerlo. Hubo un breve silencio mientras Candy pensaba rápidamente qué hacer para que le creyera. Albert vio con los ojos de la rubia que se tornaron cristalinos y sus mejillas y sus nariz rojizos. Es que yo, Albert, perdóname, yo todavía quiero a Terry. Dijo despacio bajando al rostro hasta que su mentón casi tocó su pecho. Estaba segura que después sus palabras él no la buscaría de nuevo. Recordó las amenazas de las damas en el consorcio y los rostros de sus seres queridos en peligro si no obedecía. Albert frunció entre el cejo en señal de dolor como si una enorme daga hubiese atravesado su corazón. Ella estaba decidida. No es posible, dijo despacio. No te creo. Mientes. Repítelo, dijo, añadió amargamente. Ella no guardó silencio. No se atrevía a repetirlo ni verlo de nuevo a los ojos. Repítelo, mírame, mírame a los ojos, demandó entregado. El cuerpo de Candy comenzó a temblar levemente por los nervios. No quería dejar caer las lágrimas que la agobiaban. Sus labios no querían decirlo nuevamente. Ella en verdad lo amaba y odiaba mentirle y hacerle daño. Abrió la boca para hablar. Su quijada temblaba. Pidió fuerzas a Dios para soportarlo y perdón por mentirle a su amado. No sé por qué no me crees. ¿Acaso no recuerdas que lloré por Terry cuando leí los poemas? Hizo una leve pausa. Esa noche al verlo yo descubrí que todavía lo quiero. No lo veo olvidado, dijo con voz temblorosa viéndolo a los ojos. No te creo ni una palabra. Habló inmediatamente decisivo. Sé que no lo amas. Estás equivocado. Yo también lo estaba. Mientes. Hizo una pausa. Dime la verdad no merezco. Por lo menos eso. Ya te dije. Hacía casi dos años de no verlo. Hoy que lo he visto de nuevo entendí que todavía lo amaba. Queremos reanudar nuestra relación por eso. Su corazón haganizado. Por eso no puedo casarme contigo. Candy puso el anillo de compromiso sobre la mesa devolviéndoselo. Señor William Ambrick tuve que hacer un uso de todo su valor para soportar el dolor en esos momentos sentía. No te entiendo. Tuvo que reprimir sus emociones pero si tan fuerte es tu deseo de dejarme que se haga como tú dices. Termino firme. El mundo afuera se acabó. Se vieron fijamente en los ojos. Albert no vio lágrimas en los ojos de su pequeña. Pero la sintió en los suyos y antes que ella la pudiera ver tomó la copa sobre la mesa y se retiró rápidamente. Al darle la espalda el hombre dejó que las lágrimas corrieron por sus mejillas. En el camino bebió la copa que llevaba en la mano de un solo sorbo. La puso sobre el bar y salió del salón sin volver a la vista atrás. Verlo alejarse fue un doloroso y se dio a las lágrimas. Perdió todas sus fuerzas sintió como su corazón fuera a salirse del pecho. Nunca antes había sentido su corazón sangrar. Dolía y lloraba por Albert. Vio el anillo abandonado sobre la mesa. Su cuerpo no dejaba de temblar. A la salida cuando el rubio recogió su abrigo dejó instrucciones para que George se encargara de llevar a Grace a la mansión y salió de la propiedad. Afuera nevaba. Caminó por las calles y poco a poco su caballo rubio y abrigo largo de cashmere color negro se cubrieron de nieve. No creía que Candy todavía amará a Terry. Lo único en ese momento tenía claro que le dolía era que ella quiso deshacer su compromiso a cualquier costa. No estaba seguro por qué. El caso era que Candy ya no era su prometida. Recordó algunas líneas que leyó alguna vez tus ojos esos ojos grandes esa mirada esmeralda que me secuestra pacíficamente como una mantra esa mirada de niña buena que me observa al llegar es algo ido perdido la felicidad me ha dado la espalda. Terry los había visto conversar a lo lejos por las expresiones en sus rostros había entendido que algo grave había pasado entre ellos se acercó a Candy y la vio muy afectada alarmado le ofreció la copa fuerte de whisky que ella había pedido y la chica aceptó bebiendo con cierto afán Candy no estás bien no lo estoy lo dijo débil sollozando Terry busca a Archie dile que venga por favor está bien dijo saliendo después de un rato la rubia vio como Terry le indicaba a los Corwell dónde se encontraba el moreno había decidido alejarlos solos para que conversaran Annie la vio muy mal se sentó a la par de la rubia para consolarla y Archie tomó asiento frente a ella Candy ¿qué ha pasado? esa espalda te ves mal Archie y Annie me rotó mi compromiso con Albert de cuenta de lágrimas ¿qué? exclamó Annie muy sorprendida ¿pero por qué? Archie no podía comprender lo que escuchaba por favor Archie entregale el anillo a Albert guárdalo entre las joyas de la familia es muy costoso ¿y él? lo dejó sobre ¿por qué rompiste con Albert? interrumpió enojado poniéndose de pie ¿cómo pudiste hacerle esto? ¿él es tan bueno y te ama tanto? ¿qué ha pasado? habló Annie la rubia no podía responder Archie se quedó silencioso pensando no puede ser no me digas que tú y Terry la chica no respondió los jóvenes esposos la vieron llorar amargamente Archie sintió la rabia porque tenía que sus sospechas fueron realidad Annie no entendía nada sabía perfectamente que Candy amaba a Albert con todas sus fuerzas el joven agarró el anillo y tomó Annie por la mano y se marcharon dejándola sola en el camino Archie se encontró con Terry iba a golpearlo pero no lo hizo porque vio en los ojos del moreno una mirada en blanco como si no supiera lo que estaba pasando lo único que Archie hizo fue empujarlo fuertemente quitándolo del camino tirándolo contra la pared algo que Terry no entendió con la mirada el moreno buscó a Candy en la mesa y fue hacia ella ¿qué le pasa Archie? ¿qué ha pasado? preguntó Terry dijo Devil perdóname por favor ¿perdonarte? ¿por qué? no quise involucrarte ¿de qué hablas Candy? llévame a mi casa por favor dijo Devil en otra parte del salón Archie de muy mal humor buscó a Patty para que todos regresaran a la mansión Michael Flammy Judy y su nuevo amigo se quedaron un poco mientras que Dylan se retiró solo a su casa al llegar al edificio de Candy Terry dijo sé que no estás bien me duele dejarte sola ¿no quisiera? yo quisiera cuidarte pero es muy tarde y no sería correcto que entrara contigo uy lo sé Terry gracias en verdad voy a estar bien Candy estar en Chicago por una semana podríamos vernos mañana sí por supuesto voy a hacerte reír de nuevo Tarzán Pecosa dijo con leve sonrisa lo cual hizo que ella sonriera más ¿ves? te lo dije hasta mañana chico rebelde hasta mañana Pecosa esa noche ninguno de los rubios pudo dormir en su casa Candy se desvistió vivió un té relajante pero todo fue inútil y en su habitación al entrar Albert se soltó la corbata y se quitó la chaqueta con rabia y las tiró al piso fue hacia el pequeño bar y se sirvió una copa de whisky iba a tomársela pero no lo hizo porque sintió que si lo hacía seguiría otro trago quizás más no quería afrontar así sus penas dejó la copa a un lado caminó hacia la cama y se dejó caer en ella boca abajo desfallecido del dolor pasó un buen rato pensando hasta que se quedó profundamente dormido al día siguiente durante el almuerzo en la mansión Andri Grace anunció que regresaría a New York donde esperaría la llegada de sus padres que viajaban desde Londres Albert habló en privado con ella y se disculpa por su comportamiento la noche anterior por haberla dejado sola para su sorpresa Grace entendió perfectamente y le dijo que no guardaba ningún tipo de resentimiento le dijo que la familia Andri se había portado cortesmente con ella y que a pesar de sus problemas personales él había tratado gentilmente Albert y Grace quedaron como buenos amigos aunque escondía bien sus sentimientos Grace seguía enamorada del joven continuará amigos y amigas ya terminó el capítulo pero ahora sigo yo a molestar un rato acá por acá vamos a molestar un rato entonces vamos a llamar también lista como no a ver quién es el sinvergüenza que no volvió por acá por ejemplo la niña adorada la niña pródiga que llaman por ahí Belimar Rodríguez pero que sinvergüenza estoy buscando la lista vamos a llamar a todos a ver sigo buscando la lista ya los encontré ya encontré la lista y recuerden que su amiga Sophie Cruz es su amiga especial la pueden querer mucho es como si fuera su hermanita pequeña es la hermanita que todos deseamos no deseamos tener una de dos le quiero mandar un saludo a una chica que se llama Yolanda Olivera Salinas que parece que es una cara nueva aquí en nuestro canal listo saludos especiales a Paulina García Lorena Beatriz Reyes Hernández Guadalupe Álvarez Gabriela Martínez Beri Valdés Belimar Rodríguez Maribel Sandoval Ángeles Camacho Elizabeth Hernández Álvarez Norma Bautista Jenny Segedor Miriam Vallejo Hortensia Martínez Claudia Álvarez Anita Soto Dani Marqués Helena Martínez Ana Lara Jetsen Maní Castellanos Paulina Osorio Sofi Sofi Cruz nuestra amiga especial Candy Candy libro bonito bonito libro Candy 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 libro bonito discúlpame Candy Candy bonito libro Candy Candy no Candy Candy libro bonito bonito libro Candy 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 libro bonito bonito libro Candy Candy sí Candy 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 libro bonito bonito libro Candy Candy nuestra amiga especial Sofi Cruz Gabriela Vargas Sinoco Fer Sánchez Juliana Guzmán Caro Alfaro María Davidia Candy Forever Ani González Verónica Biceño Susy Rosalinda López Alexa Vélez Verónica Biceño Marisol Marmolejo Jensi Martínez Cárdenas Rocío Hernández Helena Martínez Pa Di Carmen M Jesse Hernández Gladys Aquilmer Nuestra Hija Pródiga Ángela Durantes Élica Morales Soxilgar Banead María Negreste Gladys Chocón Rodríguez María Esquivel Lorena Fonseca Roxana López Peronicia Mortela Adriana Mendoza Karina González Maribel Sandoval Irene García Dama Gran Chester María Teresa María Estrada Angélica Rivera Nandoemí Ramírez Dega Osen Rosario Vallejos Elizabeth Hernández Álvarez María García Abramo María Gamiño Virginia Arzate Guadalupe Álvarez Erika Esteban Juan Sáchez Antonio Moreno Nagoya Nana Majolio Osorio Catiusca Torres Antiqueras Daeluz León Caicedo Calis Pepe Mago Negrete Paolo Artís Nagoya Nana Manolo Saavedra Jessy Lourdes Lizeth Luna Adriana Mendoza Judith Álvarez Cucafer Cuca Fernández Nuestra amiga especial Yo soy Cuca Fernández Tengo un libro de 1980 de Candy Candy Pero que creída Candy y Cuca Fernández Nuestra amiga especial Areceli Castro Mitsuki Kazume Manda Colón Rosario Olga Verónica Piña Litzlix Katrina Elena Matías Bayona Marjorie Villarroel María García Abramo Marinette Agresten María Dark Brenda Cruz Marge Sao Tome Hanabella Hernández Jodet La chica de Terry Que no volvió la sinvergüenza Pero bueno A lo mejor está creando Nuestra historias Jodet La chica de Terry Jali Castro Tichit Soto María del Cons Rosario Cervantes Calderón Sandra Luz Zarate Moreno Candy Forever Miko Wolfie Gaming Ana Isela Hernández Chris Gray Gigi Durán Sandy Patty Claudia Cazañera Sandra de Portillo Guedalupechón BGB 1918 Naomi Atlay Lina Castillo Torres Violeta de Torres Conejita Carreño Victoria Carrero Mónica Robles Medina Erika Morales Ani González Rosario Vallejos Rosa Rápalo Reti Bonilla Y Anastasia Romanov Recuerden que Anastasia Romanov La siempre la dejamos de últimas Porque así era que puso la historia Así puse la lista la vez pasada Bueno La historia está más larga La historia no sino Bueno, esa historia sí es que está re larga Pero ya vamos a acabar Y Toda esta gente La lista se ha ido agrandando Porque yo les digo Si usted no salió en esta lista Por favor Hágamelo saber Para yo saber Quién es el sinvergüenza Que no viene a clase Pero que sinvergüenzas Y nos vemos en el siguiente episodio De Un amor de solamente mía Mejor que solo mía Nos vemos en el siguiente episodio De solamente mía Que estas cosas Esa historia se pone muy interesante Ya casi entramos en la recta final Le voy a soplar Entramos en la recta final En el capítulo 50 ¿Listo? Así que todavía faltan Seis capítulos más Paciencia por favor Paciencia Díganmelo a mí Recuerden que No hay nada más Conmovedor Y enriquecedor Para un artista Que Los aplausos Y si quieren darme Una manito arriba Un comentario Y compartir A sus amigos Esta historia Interesante De Solamente mía Mejor que solo mía Y lastimosamente Algunas chicas Que son Territanas No van a ver Esta historia Completa No se sientan mal Recuerden que Esta es una historia Basada Más que todo En Albert Así que pareciera Que a Terry Lo apacan un poquito No Terry Es Terry Pero Bueno Cosas que pasan aquí Y les quería dar Un pequeño ejemplo Candy No es que No es que haya Dejado amar a Terry A Albert Bueno Claro que si quiere Todavía a Terry Es que es una confusión Tan extraña Pobrecita Pero Ya tiene sus dos amores Pero obviamente Ya tuvo mucho tiempo Para empezar A madurar Una relación Con Albert Entonces ya tiene Más sentimientos Por Albert Vuelve y aparece Terry Pero no Todavía sigue siendo Muy fuerte Lo que siente Por Albert Y pues Todo esto Es una confusión Y como ya llegaron Y como ya llegaron Estas viboritas Las viboritas De Lisa Y Neil Y llegaron Estas tres chicas McDonald's Y demás A meterle cucarachas En la cabeza A la pobre chica Y la amenazaron Que los negocios Episodio Y la gente empieza a jugar Y la gente empieza a jugar Y los niños Ay, ay, tú la traes Y que sí Pasa el carro De los helados Conos Los conos Ricos Pase a probar Los deliciosos Conos Y el de los ¿Cómo se llama eso? El de los Esta vez me extendí bastante Limones 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 Chatarra 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 Guaminolas XL Guaminolas XL Mejor dicho Zapatero A su zapato Y ahora sí No lo molesto más Nos vemos En el siguiente Episodio De Un amor De Verano Escrito por Solamente mía Mejor que solo mía Gente, amigos y amigas Un fuerte abrazo Y Disculpen tanta locura Pero Esa es la manera En la que a veces Me desestreso Y El ideal es pasarla chévere Y Pues Me excedo a veces Pero yo me di cuenta Que los suscriptores bajan Y les tengo que ser honestos Se cansan de mis gominolas Y mis panteras Y todo Pero ¿Qué hago? Yo trato de no leer Trato de gozarme la historia Y de meterme también en el mundo De sumergirme en lo que está sucediendo Entonces No sé No sé si se me No es que me esté volviendo loco Ni nada No muchachos Tranquilos Pero Yo no sé Los quiero Un fuerte Abrazo Y bendiciones Saludos Prosperidad Bendiciones Y Mucha Salud Que Dios les conceda Mucha salud Por favor Así será Lo decreto Para todos ustedes Mucha salud Me Antes de comer Aquí